Un rayito de luz en mi ventana Como la brisa en primavera Como las flores de jardín Así eres tú cuando te acercas Dejando huellas de tus besos sobre mí Como el reloj que va marcando nuestro tiempo Como el semáforo que en verde Da permiso pa' seguir Así eres tú cuando te acercas Y si te alejas no lo puedo resistir Ven a mí Acércate Acércate Y cruza el puente que había soñado Que esperando al otro lado yo estaré Acércate Acércate No tengas miedo a lo inesperado Que el amor no tiene cuando ni por qué Toma mi mano, ven Ya lo has pensado bien Bésame otra vez Cariño, solo acércate Acércate Y cruza el puente Y cruza el puente que había soñado Y cruza el puente que había soñado Y cruza el puente que había soñado Toma mi mano y bésame Acércate Acércate Si en el reloj dan las horas No pierdas tiempo y decídete Cruza el puente y ahí estaré Toma mi mano y bésame Acércate Acércate Allá en el puente de Brooklyn Salsa contigo yo bailaré Solo acércate Y cruza el puente que había soñado No tengas miedo No tengas miedo a lo inesperado Solo acércate Eh, 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 eh Vamos a gozar como es Yo lo que quiero es que te acerques Poco a poco, paso a paso Y tú verás que no te arrepientes Dale mulata, pégate Y si el corazón no miente Pues sé valiente y atrévete Yo lo que quiero es que te acerques Borra la voz del pasado Lo que no mata te hace más fuerte Dale mulata, pégate Y ven a bailar mi rumba Al derecho y al revés Yo lo que quiero es que te acerques Sin promesas, sin contratos y sin líos Lo que quiero es que lo pienses Dale mulata, pégate Suelta la duda Y suelta el miedo Y suelta el estrés Yo lo que quiero es que te acerques Dale mulata, pégate Yo lo que quiero es que te acerques Yo lo que quiero es que te acerques Dale mulata, pégate Pa' darte cariño una y otra vez Yo lo que quiero es que te acerques Tu pies sabe Pero que dime todo lo que sientes Dale mulata, pégate Sabes que mi alma entera Tú la tienes a tu merced Yo lo que quiero es que te acerques Dale mulata, pégate Yo lo que quiero es que te acerques Yo lo que quiero es que te acerques Gracias por ver el video.